¿Qué es el análisis situacional en test proyectivos gráficos? En cada uno de los test proyectivos gráficos y también del resto de los test, siempre va a haber un lugar específico para tomar en consideración de lo que es el aquí y ahora del sujeto, diferenciándolo de los rasgos estructurales. En el material de hoy, la idea es trabajar con dos protocolos correspondientes a la misma persona, en donde pueden inferirse algunos de estos elementos que consideramos como parte incluyente del análisis situacional. Es decir, en el análisis situacional vamos a tomar en cuenta si hay algún suceso vital o alguna situación que se presentó durante la administración para ver qué grado de interferencia puede traspasarse después a su producido gráfico. Dentro de los test proyectivos gráficos, el análisis situacional lo podemos ver a partir de determinados componentes específicos. Que pueden ser, por ejemplo, dentro de las pautas formales, la elaboración de la secuencia, el borrado, los repasos, retoques, las roturas de hoja. Muchas veces el evaluado comienza con un dibujo, esto suele verse mucho más en niños que en adultos, pero se presenta en casos en que también se presentan en adolescentes y adultos. ¿Qué hace la persona? No le gustó su dibujo, hace un bollito, lo tira y solicita o toma una nueva hoja de las que ponemos a su disposición. Entonces, cada vez que observamos estos elementos conductuales, tenemos que tratar de diferenciarlos de lo que son aquellos rasgos de la personalidad. Es decir, por ejemplo, que si vemos el sombreado excesivo se asocia a ansiedad, esa ansiedad puede ser de estado y no de rasgo. Salvo que encontremos muchos otros elementos en los trazos, en el tratamiento gráfico de cada uno de los dibujos que se asocian también a ansiedad. Bien, en lo que incluimos entonces el análisis situacional, tomamos tres componentes. Aspectos comportamentales, que son los que surgen del proceso de la entrevista y de administración de los test. En este caso, siempre lo que es recomendable es nunca iniciar el proceso evaluativo, tanto sea en área clínica, laboral, forense o vocacional, sin antes haber tenido una entrevista, aunque sea pequeña, un mínimo report con el evaluado. En este caso, esto nos va a servir para ser como una especie de vínculo de mayor confianza, para que la persona se sienta cómoda y pueda proyectar, más allá de que siempre está la ansiedad situacional, la ansiedad paranoide o de sentirse que se está siendo evaluado, pero más allá de eso, lo importante es que la persona se sienta cómoda, porque explicándole un poco en qué consiste el trabajo, cuánto va a durar este proceso, alivia un poco a veces la ansiedad. En el caso, por ejemplo, de ámbitos clínicos, por ahí es como mucho más la colaboración natural, ¿por qué? Porque se supone que es para esclarecer alguna sintomatología o alguna dificultad que está teniendo la persona, tanto en su vida personal como laboral. En el caso del ámbito laboral, por ahí lo que habría que esclarecer en esa pequeña entrevista previa, es que las técnicas son solamente para conocer aspectos que hacen a habilidades o competencias que se necesitan evaluar para ver si están presentes respecto al tipo de tarea que la persona va a desempeñar, y que no se hará hincapié en componentes clínicos y personales. Bien, dentro de esos aspectos comportamentales, muchas veces podemos observar actitudes de parte del evaluado, tales como no colaboración, oposicionismo, negativa, hacer determinado dibujo. Muchas veces exceso de ansiedad, que hace que la persona esté preguntando permanentemente si está bien, cómo tiene que hacer, entonces siempre en esos casos es importante, previo a proseguir con el resto del proceso evaluativo, tratar de ayudar a esa persona a disminuir un poco la ansiedad, explicándole, digamos, en qué consiste, y bueno, la idea es que se sienta un poco más cómodo en el vínculo, dentro de lo que sea posible, ¿no? Porque también hay estructuras que son mucho más defensivas, como las estructuras fóbicas, o mucho más autoexigentes, como las estructuras obsesivas, en donde más allá de que por ahí se le pueda dar algún tipo de explicación, la propia estructura hace que la ansiedad igual no disminuya. Pero bueno, siempre es bueno intentarlo. Por otra parte también, siempre se generan aspectos de transferencia y contratransferencia, es decir, tenemos que brindar al evaluado cierta comodidad para hacer su trabajo. Muchas veces, por ejemplo, hay escritorios que tienen como una tapa del otro lado y no permite poner las piernas debajo, entonces eso hace que la persona tenga que estar dibujando de costado. A veces suelen utilizar algunas personas, algunos profesionales, las hojas escritas del otro lado, porque ha quedado como una resma, y eso tampoco es correcto. O sea, lo importante también es usar, como siempre, es la base de cualquier test proyectivo, mantener las condiciones de administración semejantes para todos los tipos de evaluaciones que se realicen. Es decir, que siempre tenemos que estar provistos, previo a iniciar cualquier proceso psicodiagnóstico de los materiales que necesitamos. Como hemos trabajado en muchísimos otros materiales, cada tema de estos en particular, solamente mencionamos, por ejemplo, que la hoja tiene que ser tamaño carta, salvo que en algunos países, por ejemplo, a veces en España, existe el formato A4 y no el tamaño carta, pero, digamos, de disponer del tamaño carta, siempre es bueno utilizarlo, porque es una hoja que tiene cierta comodidad, tanto equilibrio en altura como en anchura, y a diferencia del A4, que se ve y se percibe, más allá de que no es que es tan grande la diferencia, pero sí es significativa visualmente, como mucho más estrecha. Por eso, a veces, por ahí es aún recomendable, si no contamos con hojas carta, cortar una hoja oficio, que tiene el mismo ancho que la carta, y solamente acomodar el largo, que es más larga. El gramaje tiene que ser de 80 gramos, ¿por qué? Porque si se usa de 70, 75 o de 90, en el primer caso va a ser más fino el papel, en el segundo más grueso, y esto no permite evaluar adecuadamente la presión. Después, utilizar lápices buenos, es decir, un lápiz, el número de lápices, el 2HB, que puede ser a veces de la línea Faber o Stadler, o alguno que sea de buena calidad, porque a veces hay lápices que, al comienzo, cuando la persona empieza a usarlo, se parte la mina, no se deja sacar sacapuntas, el sacapunta hace que la mina se quiebre a cada rato, por lo tanto, no es un buen instrumento tampoco para dibujar, y también, usar un lápiz que no corresponde, altera la calidad de trazo, entonces podemos interpretar un trazo grueso, cuando en realidad es producto del tipo de mina que le hemos dado. Por eso, para todos los test, siempre tiene que ser el 2HB. También la buena luz, el cierto aislamiento de los ruidos, todo eso genera siempre un plus de ansiedad, además de la natural que se tiene para el dibujo. Bueno, como decíamos, dentro de los test proyectivos gráficos, tenemos, además de estos indicadores, el repaso, el borrado, el tachado, el segundo intento, las roturas de papel, las secuencias alteradas, que no sean las que tienen que ver con el dibujo que se está realizando, por ejemplo, en el caso de la casa, iniciar por el piso y no por el techo, y así sucesivamente con cada dibujo. El test de los colores es un test que nos permite evaluar aspectos situacionales. En el material escrito podrán ampliar estos temas. Gracias. 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 Gracias.